Seguimos con más información y un evento donde los bomberos cocinaron por una buena causa y para conseguir el premio al mejor chili, el Festival de Linternas en el Agua y el Festival Living Traditions en su versión de otoño fueron parte de los eventos que residentes en Utah pudieron disfrutar. Veamos nuestro recorrido del fin de semana. Miles de personas llegaron para apoyar a los bomberos de nuestra comunidad en la sexta edición anual del Chili Cook-Off. El cual reúne a los departamentos de bomberos del estado para un desafío divertido, competitivo y recaudar dinero para el campamento de niños que han sufrido quemaduras. Los bomberos que representan a sus respectivas agencias y estaciones componen los equipos. Los equipos compiten en diferentes categorías, como el mejor chili, el mejor puesto y quienes recauden más dinero. Este evento que cada año va creciendo contando con el apoyo de nuestra comunidad. No tuvimos que viajar a los países asiáticos para conocer y experimentar la magia del Festival de las Linternas en el Agua. Este festival realizado en la ciudad de Oren, donde miles de personas llegaron para ser parte de este maravilloso evento, en el cual cientos de linternas de papel flotantes encendidas fueron lanzadas al anochecer en el lago de Utah Lake. Este festival que se realiza en varias ciudades de este país, en el cual Utah estuvo en este recorrido. Ver las linternas con mensajes brillantes acerca de los sueños, el amor y la paz es verdaderamente notable e inigualable. El Consejo de las Artes de la Ciudad de Soleil realizó este fin de semana la fiesta de otoño del Living Tradition, una celebración cultural gratuita donde se presentó música tradicional, el baile, comida y la artesanía de las comunidades étnicas que hacen de Soleil su hogar. Esta es una nueva iniciativa para fomentar el arte y la cultura representados en un espectáculo de danzas y música. El intercambio de idiomas, artes, comidas, danzas y tradiciones culturales es una de las formas más efectivas de establecer un vínculo común entre las personas de nuestra comunidad, logrando el objetivo de convivir en armonía y respeto, aprendiendo más sobre la cultura y costumbres de nuestros vecinos. Reportando para el Noticiero Telemundo Utah, Marco Muñoz. Coloridos eventos este fin de semana. Marco, gracias por traernos al recorrido del fin de semana cada lunes. Hacemos una pausa.